Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hacer el top 7 de mejores camisetas, las más bonitas de la liga china o de la superliga, porque es superliga china, ni superliga europea ni dicen superliga china, di que si, os recuerdo que yo he tenido un canal de fútbol chino en español que os dejo en la descripción si es que me acuerdo, lo dejé muerto a los 5 vídeos, pero igual vuelvo, así que me sugiero suscribir, ha pasado muchas cosas en la liga china, creo que han limitado extranjeros, muchos se han ido porque ya no pueden cobrar tanta pasta, también las empresas han tenido que cambiar el nombre de su equipo, por ejemplo, el Wanshu Evergrande, ahora creo que es Wanshu FC, el Shanghai Ship, ahora es Shanghai Port, lío tremendo, pero bueno, aquí vamos a ver solo las camisetas, espero que os guste, eso sí, igual me equivoco en alguna camiseta porque no está bien actualizada, porque han reciclado de años anteriores, entonces no es la 2021 y justo cuando veis este vídeo han sacado otra, un lío tremendo, el caso es que sí que sí, dejadlo de suscribirte al canal, activa la campanita y empezamos. Comenzamos hablando con uno de los nombres que precisamente os he comentado, el Shanghai Ship, antes se llamaba así, ahora es el Shanghai Port, si no me equivoco, creo que también ha cambiado el escudo y ya sabéis que la liga china, la superliga china, perdón, Nike hace todos los diseños, es decir, es como la MLS, la MLS la gestiona a días, pues en el caso de la superliga china la gestiona Nike. Entonces, bueno, vemos este diseño que ha hecho Nike, este sí que es más actualizado, ¿vale? El Shanghai Port, en este caso trae una camiseta totalmente nueva, pero recicla la local, la local sí que es del año anterior, esta es totalmente nueva y estamos viendo una camiseta que, bueno, es blanca, ya sabéis que el blanco no me gusta tanto, por eso la meto en este puesto número 7, pero sí que me llama mucho la atención el tema de las mangas. Creo que está bastante bien hilado con lo que es el escudo y la idiosincrasia del club en cuanto al animal, ¿no? El águila, pues vemos ese plumaje en las mangas, queda muy bien y luego además para que la camiseta no se quede sosa y digamos que le falta algo, pues Nike en este caso le mete un buen cuello en rojo, unos buenos puños en rojo y también ese típico zigzag que suele meter en todas las camisetas últimamente Nike, pues también lo mete en rojo, además creo que tiene algún grabado, por lo tanto es muy interesante y por eso esta camiseta, pese a ser blanca, que ya sabéis que a mí no me gusta tanto el blanco, sí que me parece bastante bonita, bastante pura, bastante elegante, por qué no decirlo, y por eso la meto en el puesto número 7. Continuamos ahora con el Shanghai Shenua, creo que este equipo sí que no ha cambiado de nombre y también ha sacado Nike una camiseta este mismo 2021, no sé si la visitante la rehusan del año anterior, creo que sí, del 2020, pero bueno, en cualquier caso analizamos esta, la de 2021 y es una camiseta muy muy bonita con un patrón eso sí que creo que Nike ya ha reciclado para alguna que otra camiseta, lo hemos visto en algún otro diseño de Nike, hay que entender que la Superliga China evidentemente es una de las ligas menores de la marca americana y que por lo tanto no hacen diseños súper exclusivos y suelen reutilizar bastantes conceptos. Creo que este es el caso, pero bueno, aún así, me gusta bastante el patrón, creo que queda muy muy bien, es verdad que puños y cuello podrían haberse aprovechado, pero sí, los dos colores, tanto el azul que es el principal, ese azul eléctrico mola un montón y esa franja en rojo a los River Plate, a los Perú, a los Rayo Vallecano, pues mola también. Es verdad que estos tres equipos no suelen vestir azul con franja en rojo, pero sí que suelen vestir la típica franja, entonces yo creo que queda muy bien, creo que el Shanghai Shenua nunca había utilizado este concepto de meter una franja, sí que había utilizado este color azul, sí que había utilizado el rojo y el blanco como secundarios, pero nunca así y a mí personalmente me gusta y por eso la he metido en este top de las mejores camisetas de la Superliga China 2021. Nos vamos al puesto número 5, para hablar del Chongqing Dangdai, si pronuncio mal algún nombre evidentemente pues me perdonáis porque es súper difícil, y vemos una camiseta que en este caso no he podido conseguir, solo la camiseta, vemos un futbolista, además creo que es un futbolista latinoamericano, preciado puede ser, bueno, si me equivoco me corrigéis en comentarios, ya sabéis, y esta camiseta sí que se utilizó en 2020 y la han utilizado también en 2021, es una camiseta bastante normalita porque es roja, pero lo que más me gusta son esas líneas que meten a la parte de abajo horizontales en azul, va haciendo como un pequeño degradado, el tono de rojo me gusta, me gusta bastante, es verdad que ahora viendo otra vez la de Shanghai Shenhua, la de Shanghai Port, pues molan las tres, es decir, me gustan un montón, y es verdad que lo que os he dicho antes de la Superliga China, las camisetas tampoco son súper novedosas, pero a mí el fútbol chino me gusta mucho, a mí los nombres, los escudos, no sé, las historias que hay me gustan bastante, y por eso las camisetas como que quizá las veo en otras ligas, y no me gustan ni tanto, pero aquí siempre me despierta en esa sonrisilla, así que bueno, pues esta es la camiseta del Chongqing, que en este caso la colocamos en el puesto número 5. Pero ya seguimos con el Qingdao Wangai, creo que se pronuncia, bueno, Wangai, no sé, no me sale del todo bien, pero bueno, disculpadme, creo que este equipo es la segunda vez que está en la Superliga China, es decir, ascendió en 2020, se mantuvo, y ahora está jugando su segundo año consecutivo, y en este caso Nike hace un diseño súper mega básico, o sea, no tiene más que una camiseta en azul con franjas en rojo, recuerda bastante al Barça, recuerda bastante a otros equipos como el fiscal Palace, el Huesca, bueno, pues Extremadura, todos los equipos que son embestidas, sí, Tokio, por ejemplo, en Japón, a mí es una combinación de colores que me encanta, nunca recuerdo qué suscriptor es, pero hay un suscriptor que está coleccionando este tipo de camisetas, ¿no? Blaulgranas, por así decirlo, o rojas y azules, o como queráis llamarlas, y me gustan un montón, es muy simple, sí, se puede haber jugado con alguna cosita, algún patrón, bueno, sí, la publicidad creo que no queda tan mal, y al final a mí la combinación de colores me encanta, esos dos tonos, es que son justo los tonos que más me gustan, unidos, juntos, y por eso esta camiseta, pese a que sea muy normalita, la tenía que meter en el número 4. Puesto número 3 para lo que anteriormente era el Wansu RF, o RIF, rápidos y furiosos, como lo llamaban algunos, que ahora es el Wansu City, creo que se llama, además que utiliza el color azul cian, como el Manchester City, como el Melbourne, pero creo, ojo, si no me equivoco, este equipo no pertenece a la empresa que lleva, pues eso, el Manchester City, el Melbourne, el New York City, el Girona, creo que no, creo que no tiene nada que ver, pero han decidido poner Wansu City, si me equivoco, seguramente vosotros sepáis más que vosotros, corregidmelo en los comentarios, por favor, es muy importante. En este caso vemos una camiseta entera en blanca, pero que en la parte de arriba sí que tiene ese juego de azul clarito, jugaba bastante Nike con las mangas, esos degradados, también esas líneas, no sé, me gusta bastante, es una camiseta bastante normalita, pero, no sé, me transmite mucha alegría, mucha energía veraniega también, con ese azul, me recuerdo bastante al mar, y es un azul también al cielo, no sé, siempre me ha buscado bastante alegría, y por eso la he decidido meter aquí, además en este equipo jugaba Zabi, que era un futbolista que a mí, cuando voy a la Superliga China, este año no la he visto mucho, pero el año pasado sí, no, en 2019 la vi bastante, me gustaba, bastante, y bueno, pues la he metido aquí, porque me gusta la camiseta, me gusta el jugador, me gusta el escudo, así que bueno, puesto número 3 para Wansu City. En el puesto número 2 también metemos a Wansu City, en este caso con su segunda camiseta, que no lo había dicho, esta sí que es exclusiva P2021, la anterior que habéis visto, también se utilizó en 2020, se ha reciclado, en este caso Nike sí que le ha hecho una camiseta, una segunda camiseta, una visita exclusiva para Wansu City, no exclusiva, sino novedosa, y utiliza dos colores que también me gustan un montón, y por eso la he metido aquí. La camiseta en cuanto a template no tiene mucho más, es una camiseta bastante, bastante básica, bueno, a destacar ese cuello de solapa que está guay, y luego los dos colores, esos dos tonos de azul, esa mezcla que hacen ahí como una especie de V, no sé muy bien cómo definirlo, pero en cualquier caso a mí me gusta bastante, como os digo, los dos tonos de color, creo que quedan muy, muy bien, creo que es bastante, bastante estético, y por eso he decidido meterla aquí, tampoco es que, como digo, estas camisetas tengan muchísimo, creo que no son nada novedosas, nada rompedoras, pero los escudos y algunas cositas sí que son interesantes, como el tema de los colores, y por eso al final esta camiseta de Wansu City se mete en la medalla de plata. Y vamos con el puesto número uno, yo sé que a muchos esta camiseta no os va a gustar, pero aquí es verdad que yo me he tirado un poco los colores, sí, yo la verdad es que cuando empecé a ver fútbol chino, pues lo típico, te fijas más en futbolistas que en equipos, ¿no? Pues a mí me gustaba mucho, no sé, Taliska, por ejemplo, en Evergrande, Oscar en Sanger Sheet, pero cuando empecé a ver un poquito más, al final me hice de Beijing One, tenía futbolistas como yo también, era que me encantaba, tenía también a Renato Augusto, que para mí era una locura, y luego los chinos, tenía por ejemplo a Yudabao, que era un central que tenía muchísima experiencia, tenía también al coreano Kim Minjai, que a mí me flipaba, no sé, y luego Chise, por supuesto, tenía algunos jóvenes como Junin, Simin, no sé, los repasé en mi canal, tenía también a, como se llama este, el Zonguo, creo que era, que es el centrocampista más defensivo, me hice de Beijing One, ese 2019 que vi bastantes partidos de la Superliga China, y me gustó mucho la camiseta, ese turno de verde me flipa, y en este caso Nike, haciendo esta camiseta nueva, porque esta camiseta sí que de 2021, le dota al equipo de la capital china, un patrón, creo que es bastante distinto, ¿no?, a todo lo que hemos visto hasta ahora, no he podido encontrar la explicación, entonces a ver si alguno la puede rescatar, a mí desde luego esto me recuerda un poco como a serpientes, ¿no?, un poco como las escamas, o no sé, o el serpenteo, igual no tiene nada que ver, igual simplemente yo lo he hecho así, porque, pues bueno, al ser verde y algunas serpientes son verdes, pues he intentado hilarlo, es verdad que los tonos amarillos tampoco es que sean mi pasión, camisetas como la del Norwich, alguna que tiene el Manchester United, visitante, tampoco es que me gusten un montón, pero de vez en cuando no está mal, y aquí son detallitos, no sé, creo que está todo muy bien hilado, tanto la parte del patrón frontal, como las mangas, no sé, cuello, pretinas, todo está bastante bien aprovechado, y por eso para mí esta camiseta del Beijing One es la mejor de todas. Eso sí, para mí la mejor de todas era la de Jansu Suning, que cambió a llamarse, vamos, pasó a llamarse Jansu, que era el equipo que también era propiedad del Inter de Milán, ¿no? De los propietarios del Inter de Milán, tenían el Inter de Milán, tenían el Jansu, no sé si más equipos, y para mí hacía unas camisetas brutales, que combinaban los dos colores que también viste el equipo en el azul, ¿no? Al final el negro y el azul. Finalmente el Jansu desapareció por impagos, por tema de dinero y tal, esa camiseta era preciosa, de verdad era preciosa, no ha podido estar aquí, está la de Benji One, pero bueno, ya sabes que en tu comentario, si ya has visto todas las camisetas de la Superliga China, pues me puedes dejar tus comentarios aquí, lo que prefieras. Ojo, os recomiendo el canal de Football Room, que yo también, informándome para ver todas las camisetas, he sacado varias cositas de su canal, así que mirad, a ver si puedo dejártelo aquí en la tarjetita, te dejo el vídeo donde ellos hablaban de todas las camisetas de la Superliga China, y así puedes lo chequear, y ahora cuando ya hayas ido a su canal, hayas visto todo, me pones en comentarios cuál es tu camiseta favorita, y nada, y estaré encantado de leerte. También estaré encantado, por supuesto, de que dejes un like, de que te suscribas por aquí al canal, aquí te voy a dejar el vídeo, pues a la semana pasada, bueno, no, a la anterior, a las mejores capillinesetas, perdón, de la Liga de Japón, que creo que también está interesante, dando una vuelta por aquí, por Asia, puedes seguirme en mi Instagram donde hago contenido exclusivo, activa la campanita, y se me lo voy a decirte, ponme más ligas, más países, más cositas que quieres que haga en el canal en los comentarios, y mañana nos veremos en un nuevo vídeo. Adiós.